Baby, llegó el gran día, el más esperado y uno de los más importantes en nuestras vidas. Toda mi vida le pedí a Dios que me mandara un gran nombre, con el cual compartiría los mejores momentos de mi vida. Le pedí un nombre que pueda ser mi compañero, mi equipo y mi mejor amigo. China, no tengo palabras para escribir lo emocionado que estoy de dar el brinco más importante de mi vida. Y lo que más me llena de alegría es que ese brinco será contigo. Mi alma gemela y mi media naranja, con la que compartiré el resto de mis días y formaré una familia. Y lo que más me llena de alegría es que no me llena de alegría es que no me llena de alegría. Y lo que más me llena de alegría es que no me llena de alegría es que no me llena de alegría. China, 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 no me llena de alegría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!